El tiempo nunca retrocede. Cada segundo que nace, inmediatamente fallece, y aunque la acción se repite sin parar, nada vuelve a ser igual. Así transcurre la vida, segundo a segundo, minuto a minuto, y pasan los años. Hoy es una fecha especial, sin importar su ideología. Es jueves, y según el calendario, es el último día del año 2015. Yo lo invito esta noche a pocas horas de iniciar el año 2016. Tómese un minuto, cierre los ojos y dele un vistazo a los 12 meses que quedaron atrás. Allí encontrará alegrías, tristeza, éxito, sueños tirados en el suelo, nuevos objetivos y esperanza. Nosotros también hacemos el ejercicio esta noche. Regresamos hasta el 1 de enero, aquella noche en que la mayoría de guatemaltecos descansaban después de una extensa jornada. Pero nosotros estuvimos al aire y cumplimos con 60 minutos de información, como usted la prefiere. Buenas noches y gracias por su preferencia. Deseamos en este inicio de año que su hogar se colme de bendiciones y prosperidad. Si bien es cierto, todos necesitamos hacer pausas laborales para cumplir con el resto de compromisos. Algunos hemos encontrado la manera de entregarnos de lleno a la labor periodística, sin que parezca tedioso. Para ello se necesita vocación, compromiso y tener claro que a diferencia de otras profesiones, el periodismo demanda 24 horas de atención los 365 días del año. Y solo aquel que realmente está enamorado de su trabajo disfruta cada segundo. Hoy es 31 de diciembre y estamos finalizando 12 meses de labor periodística. Sabemos que ya no somos los mismos de aquel 1 de enero. Entre ambas fechas hay muchas noticias. Hay coberturas judiciales. Hay operativos a gran escala de las fuerzas de seguridad. Hay cobertura de hechos sangrientos. Hay dos jornadas excepcionales en las que los guatemaltecos empadronados eligieron autoridades. Entre ambas fechas hay millones de caracteres que cada día plasmamos en la redacción de una noticia. Hay producción audiovisual. Hay coordinación. Hay dirección. Y sobre todo, hay muchas noches de satisfacción al ver nuestro trabajo al aire y saber que la televisión guatemalteca tiene el impacto que otros solo sueñan. Solo nosotros llegamos a los 22 departamentos del país vía satélite. Rompemos las fronteras y nos sintonizan en Estados Unidos y Canadá a través del canal 429 de DirecTV+. Y la alianza estratégica informativa que tenemos con Radio Cadena Sonora, la radio del pueblo, provoca que nuestra voz llegue a millones de personas a través de la radio. El tiempo no se detiene. No le busca explicación porque no va a encontrarla. Los días, las semanas y los meses pasaron y no volverán. Olvide lo que no hizo en 2015 y piense ya en cómo hacerlo el próximo año. Cuando llega esta fecha, gobiernan siempre los sentimientos de melancolía y expectativa. Somos periodistas y también estamos despidiendo el 2015. Pero aunque usted no lo crea, ya estamos pensando en mañana y la manera de continuar cumpliendo con nuestro trabajo. Somos periodistas y hoy le damos las gracias a usted que durante un año más nos hizo el favor de sintonizar Canal 13. A usted que se toma el tiempo para comentar nuestras publicaciones en las redes sociales. A usted que nos critica. A usted que nos felicita. Porque lo que cuenta es la preferencia. A usted que me escucha esta noche. Sí, a usted amigo televidente. Después de agradecerle, solo queda notificarle de manera oficial que seguimos trabajando con entusiasmo para presentarle lo más completo de la información nacional, internacional y deportiva. Olvidemos el 2015. Falta poco para que nazca el 2016 y hay que recibirlo con la frente en alto. Somos periodistas, amamos nuestro trabajo, somos la evolución del periodismo, somos periodismo diferente, somos T13 Noticias y hoy le deseamos prosperidad, éxito y bendiciones en el año 2016. Gracias por ver el video.